Atención, mire lo que dice la siguiente noticia. Acuerdo entre Casa Real y Gobierno para no anunciar el pacto de investidura hasta después del 31 de octubre. Atención, esta es una noticia que dice Javier Cárdenas. Se ha hecho eco de la noticia en la que con motivo de la mayoría de edad y el juramento de la constitución de la princesa de Asturias y para que no quedara desdibujada en el marco institucional, el pacto de investidura será después del día 31. Como ya publicó en su momento OK Diario, el PSOE tiene prisas para cerrar el acuerdo con Jus por Cataluña que permitirá investir a Pedro Sánchez. Por eso, desde la fila socialista se ha trasladado a Carlos Busdemont que la fecha límite para culminar las negociaciones es el 4 de noviembre. La razón es friva en que el Partido Socialista Obrero Español quiere contar con al menos 20 días para vender el relato. Una tarea que se presume tan compleja como espinosa. De este modo, se ha trasladado a Juntos por Cataluña que en esta fecha vence la oferta de la amnistía junto a otras muchas contraprestaciones a cambio de sus votos. Un proceso que, por otro lado, avanza de forma positiva para los intereses de Sánchez. Pues amigos, atención a esto, que es importante. Si el Partido Socialista le está diciendo a Juntos que a partir de una fecha vence la oferta de la amnistía y de todo el porrón de millones que le van a dar y de todas las barbaridades que van a ceder yo creo que hay esperanza, fíjense lo que se digo. Hay esperanza. ¿Qué hay que decir? Que los independentistas todavía, aunque seguramente que vayan a decir que sí, desde mi posición creo que hay un 65% o 70% a favor de que digan que sí, pero si todavía no han dicho que sí es porque algo no está claro, algo huele mal en Dinamarca, señor Vera. Hoy hemos visto, por ejemplo, que el Consejo de la República ha dicho que no a la investidura. Son también piedras en el camino que se va encontrando el señor Puigdemont que tiene que tener en cuenta. Ha dicho el señor Puigdemont también que va a hacer una consulta a sus bases. Entonces, por lo tanto, si ya está el Partido Socialista diciendo a Junts que en esta fecha tiene que ser porque hasta aquí es mi oferta, es porque tienen que presionarle de forma muy contundente porque no lo ven al 100%, claro. No, yo creo que no lo ven al 100%, pero es una forma simplemente de presionar. Imagínense que ahora Puigdemont dice, bueno, pues el 4 todavía no está. ¿Qué va a hacer el PSOE? ¿Pueden convocar? Pues no. No, ¿por qué no ponen la fecha? El motivo de por qué no ponen la fecha es porque no lo tienen claro. Porque si efectivamente ese órdago, esa presión la quisieran hacer, pondrían una fecha. Porque si se ponen la fecha ya de ahí no se puede pasar. Pero no ponen la fecha porque ellos saben que Puigdemont puede el día 4 no tenerlo claro y puede dilatar más el procedimiento. Y por eso hacen una cosa que es horrorosa. Porque, vamos a ver, no poner la fecha, y eso es culpa de la presidenta de las Cortes, de la señora Armengol, no poner la fecha es grave porque lo que se está es impidiendo que pueda haber una tercera opción. Porque imagínese usted que ponen la fecha para el día 4 o el día 8, ¿no? Por ejemplo, o el día 7, que se habla también del 7 o el 8, día 7 se habla. Se ponen esa fecha. Si la investidura no triunfa, cabría la posibilidad de que el rey volviera a llamar a otra persona, imagínese Feijó o un tercero, para intentar una investidura. Si no se hace así y se deja llevar hasta el día 27, pues no hay otra opción. Es decir, o Sánchez o nada. ¿Usted cree que Armengol está directamente prevaricando con esta actitud? Bueno, yo creo que esa actitud no es ni medio normal. No lo digo yo, lo han dicho, no sé, desde el punto de vista estrictamente jurídico, se puede decir que es una prevaricación, porque no lo sé desde el punto de vista jurídico. Desde luego, el comportamiento lo es. Es decir, porque usted no puede hacer algo... Sí, toma resoluciones a sabiendas que son justas. Claro, claro. Usted tiene que hacer una cosa que es, como hizo en el caso de Feijó, es decirle, mire, bueno, en el caso de Feijó lo hizo porque se lo dijo Sánchez. Sánchez le dijo, pon la investidura para tal fecha y entonces ella la puso. Pues ahora ella lo que tenía que hacer es decirle a Sánchez, la investidura tiene que ser tal día como tope. ¿Pero qué es esto de dejar la investidura abierta? Es que no tiene ni pies ni cabeza. Tendría que ser, ya lleva un mes, y estaba diciéndole, lleva tres semanas, ¿no? Bueno, tres semanas, pues nada, tenemos un mes. Y estaba reprochándole a Feijó que estuviera un mes intentando apoyos. Ahora mismo él el apoyo que tiene es el de sumar y sin Podemos, porque Podemos ha dicho que ya veremos, ¿no? Que ellos... Exactamente. O sea, sumar sin Podemos y Batasuna. Esos son los apoyos que tiene, no tiene ningún otro. O sea, tiene menos apoyos de los que tenía Feijó transcurrido el mismo tiempo. Va a tener más, porque todos estos al final se van a sumar. Eso ya lo sabemos usted y yo en principio. Pero, hombre, en fin, como que no se está jugando limpio con este asunto, porque es fundamental que se ponga una fecha. Y no se pone. Gracias.